Vamos, pues. Vamos, vamos. Voy. Voy. La banda, la banda. Oh, duro. Vamos, muchachos. Estamos bien. Ahí en la mano. Ahí está. La tequila, no la tuya. Uy. Cuida el centro. Sí, centro. Esto se va. Tiro libre. No. Pelas ahí. Uy, está lloviendo aquí. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Lle. Bien. Ahí está. Baja la pelota de cabeza. Tras está. Tras está. Hágalo, pues. Sambiano. Está guay. La jugada que termina con la clase y elegancia que nos tiene acostumbrados. Y vamos, vamos. Que tiene en la actualidad. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a ciro. Queda la pelota de la defensa. Era una muy buena intención. Entra el zona de peligro. Y siguen dejando espacios, dejan agujeros inmensos, que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo. Bueno, Rudy. Un gran servicio hacia el costado. Yo no sé qué intento discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado. Eh, 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 ¿cómo? De desesperación del arco, eran nulas. Buena. Hágalo suyo, papá. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena. Fue probable la comba. Cómo termina definiendo a Mario, hace ver las cosas tan fácil. Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar. Con la pelota de Lava. Elegancia, clase, inspiración. Ahí van los dos hechos. Me parece que acá se viene la tarjita amarilla. Uy, está tronando, que no se vaya la luz. Había que probarlo el arquero. No hay chance alguna. Tuya. No te veo. Ey. Falta, ni no puedes. Voy allá. Punto penal. Allá va, allá va, allá va. Sí, no, te van a marcar ahí. La voy a tirar a ver. Ahí está. Vamos, tira. Eso, regga, toma. Ahí está, el otro. Buenísima. Bien, muchachos, bien. Ahí está. Ahí está. Vamos por el otro. Vamos, vamos. Vamos. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Esto me parece el de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Salgamos, salgamos. Salgan, salgan. Vaya, vaya. Tiene una gran oportunidad. Le va a pegar y puede ser. Vaya, chanfla, que le metió a la pelota. Hoy lo tocaron con la varita mágica, Marito. No, fíjate, Fernando, que este es un gran goleador y no podía dejar de pasar estas oportunidades. Hay que tener una técnica muy depurada para ponerla donde él quiso, al ladito del travesaño. Un pedazo de gol. Molina. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo. Él abre las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustados, muy asustados porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante. Y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. Cuidado. A cero, muchachos, a cero. Juntelar. Llegué, 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 Llegué. Y ha pegado un zapatoso. El arquero y una actuación brillante. Acomoda el balón para el tiro de esquina. No, pero, Alex. Está bien, pero salga una nada más que diga una. Juego yo, ya. Bueno, Chile. Vamos, entonces entramos. Bien, Motagua. ¡Excelente! Miranda. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Juntelar. Con la pelota al lava. ¡Hijo, puta malagra! ¡Va el disparo! ¡Han estado así, así nomás del gol! ¡Qué mal le pegó! Vamos. Balón interceptado en la mitad del campo. Miranda. Ferreira. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Con la pelota al lava. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. El árbitro nos dice que termina el primer tiempo. Un resultado sorprendente. Dominan en todo, Mario.